Estamos recuperando la calle, ellos han tenido dos años bajo un convenio que hemos firmado con la finalidad que en dos años ellos tenían que regularizar su situación. No lo han hecho y todavía son rebeldes a quedarse en la calle, ellos no van a heredar la calle a sus hijos. Ellos tuvieron dos años, me pidieron dos años para formalizarse y no lo han cumplido. Yo como alcalde sí cumplí mi compromiso cuando firmé ese convenio de dos años que venció en enero. Venció en enero y entonces ellos no han querido salir por su propio medio, entonces pues tenemos nosotros que preservar también la autoridad dentro del distrito y estamos planeando ya la segunda lanzamiento y no nos va a temblar la pierna en ello porque tenemos que recuperar las calles para la ciudad.